En la penumbra de los corazones afligidos se alza la figura del fabricante de lágrimas, un artífice de emociones profundas, tejedor de los hilos del destino que se entretejen en la trama de nuestras vidas. Así es como en el fabricante de lágrimas nos sumergimos en un universo donde el amor y el dolor se entrelazan indisolublemente, formando una figura mítica que nos recuerda que, incluso en la oscuridad más profunda, reside la posibilidad de una redención luminosa. Así que, empecemos. Nika y Riegel son nuestros protagonistas. Encarran la dualidad de la existencia humana, luz y sombra, amor y desolación. Riegel, marcado por el mundo como el lobo, encierra en su ser no la ferocidad de la bestia, sino la herida abierta por el rechazo y el temor. Es una alma que ha sido moldeada por las circunstancias, forjada en el fuego del desprecio y al abandono. Sin embargo, como el lobo que aúlla a la luna, buscando en su luz un refugio, también él ansía ser comprendido, ser visto más allá de las sombras que lo rodean. Nika, por su parte, representa la visión capaz de trascender la oscuridad. Su capacidad de amar a quien ha sido injustamente etiquetado, en este caso, como monstruo, habla de una fuerza interior que desafía los prejuicios y las convenciones. Ella no ve a Riegel como lobo, sino como un ser humano herido. Al final, Riegel es un compañero de alma cuyas lágrimas han sido moldeadas por el fabricante de lágrimas. Juntos, encuentran en su amor mutuo un halo de luz capaz de iluminar las sombras más profundas, una promesa de sanación y esperanza. La leyenda del fabricante de lágrimas, aquella figura que teje el destino de estos dos seres, se convierte en metáfora del poder transformador del amor. A través de esta figura, se nos recuerda que cada lágrima derramada lleva en sí la promesa de un nuevo amanecer, que cada momento de dolor puede ser el preludio de una alegría aún mayor. Así, en el corazón de la oscuridad, Nika y Riegel descubren que, más allá del odio y la soledad, existe un universo de posibilidades, un espacio donde el amor puede florecer incluso en el suelo más árido. Y es que, en última instancia, el fabricante de lágrimas es una oda a la resiliencia del espíritu humano y a nuestra inquebrantable capacidad de amar en contra de todas las adversidades. Al final, nos enseña que al mirar a través de la oscuridad, con ojos llenos de comprensión y compasión, podemos ser capaces de encontrar no solo la luz, sino también la verdad más profunda de nuestra propia humanidad. En este fabuloso viaje, el fabricante de lágrimas no es solo el creador de nuestras penas, sino también el guardián de nuestras alegrías más preciadas, recordándonos que, en el tejido de la vida, el amor es la hebra más fuerte y brillante.